Amigas, maestras, maestros, jefes de sector, directores, supervisores, docentes, todo el sector educativo. Este mensaje para mí es muy importante porque tenemos delante de nosotros un enorme reto. El mundo entero se paró de cabeza, se detuvo la economía, obviamente la educación y el coronavirus pues ha empezado a causar grandes daños en muchas sociedades del mundo, incluyendo a México. Sin embargo, el sector educativo no se ha dejado paralizar. El sector educativo, ustedes, juntos, hemos logrado cuidarnos de la enfermedad, al mismo tiempo de seguir haciendo posible que las niñas y los niños de México ejercen su derecho a la educación. Esto, que se dice fácil, ha sido muy complicado. Ustedes han sido exigidas y exigidos a hacer cosas que nunca imaginaron, a montar su oficina, su salón de clases, su sistema de comunicación en su hogar, para atender a sus niñas y a sus niños, a sus jóvenes. Ustedes, ustedes se han obligado a utilizar todas las herramientas a su alcance, su celular, su laptop, su teléfono, para poder mantenerse en contacto con sus alumnas y alumnos. Todos pensamos que el reto era cerrar satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020 y lo logramos. Pero se nos elevó el reto, porque el COVID, en vez de decirnos hasta aquí llegué, necio, continúa siendo una amenaza. Y ahora el reto es abrir el ciclo escolar 2021. Pero tenemos el aprendizaje de Aprende en Casa 1. Y con el regreso a clases en Aprende en Casa 2, Hemos logrado algo en el sector educativo que nos debe de llenar de orgullo. México confía en nosotros. Hoy México confía en sus maestras y sus maestros, lo que parecía imposible hace apenas dos años. Cambió totalmente la percepción. Madres y padres de familia, tutores, todos al unísono, dicen en dónde están las maestras y los maestros para que me vengan a ayudar. A que se esté quieto el niño aprendiendo. Ya valoran lo que es la pedagogía. Ya valoran su profesionalismo. Y esto es un cambio cualitativo en la percepción de nuestra nación con respecto al magisterio. Y no se ganó fácil. Recuerdan que lo incorporamos en la Constitución. Que dijimos que maestras y maestros, y ahí está en el artículo tercero constitucional, son agentes de cambio. Mucha gente no lo entendió. Ustedes sí. Y ya lo ejercieron. Ya están adelante, lidereando, señalando el camino, la ruta, la luz. Y eso es muy importante. Están educando en su trabajo. No solo las materias de asignaturas, sino con su conducta comprometida por un bien mayor. Por este bien colectivo. Porque están dando mucho más. Ustedes. A nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, a los padres y madres de familia, a México. De lo que reciben. Yo me siento muy orgulloso de encabezar al sector educativo nacional, a la Secretaría de Educación Pública, con ustedes al frente. Y ahora que nos toca iniciar un nuevo ciclo escolar, no les voy a repetir las intervenciones que estamos señalando, no les voy a repetir lo que ya está en las guías y que están estudiando ustedes en sus consejos técnicos escolares, sino que les quiero señalar que debemos repensar muchas cosas. que muchas de las cosas que ustedes van a hacer para iniciar el ciclo escolar es la educación del futuro. La forma en que se relacionan con sus alumnas y alumnos a distancia. La forma en que logren crear grupos que entre sí se comuniquen para discutir temas. La forma en que les siembren todos los días retos para que no vean el trabajo después de las clases como una tarea, sino como una oportunidad de descubrir. ¿A quién le queda duda de que en el futuro las maestras y los maestros van a ser guías del aprendizaje de alumnas y alumnos? Lejos quedarán esos tiempos en que la clase era pararse frente a grupo y hacer un dictado. Ahora se trata de formar una conciencia crítica. Ahora se trata de entender la realidad. ¿Por qué estoy encerrado en mi casa? ¿Qué es un virus? ¿Qué significa el medio ambiente? ¿Cómo puedo yo cuidarme y cuidar a los demás? ¿Qué relación hay entre individuo y comunidad? ¿Cómo podemos construir un país mejor? Todo eso va a empaquetar los contenidos y los aprendizajes esperados del próximo ciclo escolar. Estamos trabajando en dos materias que queremos que tengan contenidos muy relevantes. Uno es vida saludable y el otro es civismo y ética. Y en diferentes ámbitos, grupos de enfoque, estamos tomando la opinión de ustedes, maestras y maestros. Porque queremos que sean materias sólidas y fuertes. cuando terminemos ese trabajo es entonces que vamos a imprimir los libros de texto y por ello van a llegar un poco después. Pero van a llegar con la opinión de ustedes que es lo que más nos interesa. en el Consejo Técnico Escolar ustedes van a diseñar un ciclo escolar totalmente diferente a lo que han trabajado toda su vida. y dentro de muchos años se va a hablar de esta pandemia y se va a hablar de ustedes, de cómo las maestras y los maestros de México se crecieron ante el reto, de cómo lograron no sólo mantener el aprendizaje de nuestra juventud y de nuestras niñas y niños, sino transformar algo que parecía muy rígido y crear la nueva escuela mexicana. ¿Recuerdan que en los primeros videos les decía yo que una de las características que tendríamos que considerar en la nueva escuela mexicana era la flexibilidad? Pues vean, gracias a esa flexibilidad la educación en México se mantiene, la Secretaría de Educación Pública se pudo acomodar al cambio para proponer algo viable, inmediato, porque tuvimos que hacerlo en días y la Secretaría no se rompió, porque la nueva escuela mexicana es flexible y esa flexibilidad es lo que nos va a permitir ir incorporando en nuestra educación todo lo que vale la pena, ir incorporando en nuestros valores todo lo que es correcto y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador a que la transformación en México realmente tenga una base cultural, que cambiemos hábitos, que cambiemos cultura y que hagamos de México un país armónico. Sin darnos cuenta, porque es muy demandante el trabajo que ustedes desarrollan todos los días, iniciamos la transformación de México desde el sector educativo y los grandes agentes del cambio son ustedes. Todo mi reconocimiento y ahora que iniciamos una ruta nueva, llenemos nuestro corazón y tengamos la voluntad para saber que somos parte de algo mayor y seamos muy felices porque la felicidad es saber que nuestra vida tiene significado y hoy si hay vidas con significado son las de las maestras y los maestros de México. Me despido de corazón y nos vamos a mantener muy cerca. Hasta luego. Gracias.